Existe un espacio al noroeste de Cáceres del que las personas con discapacidad intelectual pueden disfrutar de un ocio adaptado a sus necesidades. Desde hace 13 años, Mensajeros de la Paz Extremadura ofrece a decenas de personas con diversas capacidades un plan diferente cada 7 días durante todo el año. Gracias al programa Los fines de semana con Mensajeros de la Paz Extremadura, cofinanciado por la Diputación Provincial de Cáceres, las barreras son cosa del pasado. Chicos y chicas de la región han experimentado, muchos por primera vez, unos juegos acuáticos totalmente seguros en la piscina municipal de Cilleros, moverse al ritmo del mejor folk extremeño o hacer nuevos amigos en la residencia de mayores de Villas Buenas, disfrutar de la espectacular naturaleza de nuestra provincia a través de excursiones y senderismo e incluso conocer el vértigo de recorrer la Sierra de Gata en un 4x4, pasear por el Chorrerón, visitar la singular localidad de Pescueza, perderse entre juegos y talleres los días de lluvia o bailar sin parar en Calzadilla. Para coger fuerzas, no puede faltar un buen plan de chuparse los dedos, visitas guiadas a la Almazara, a Spontis y una jornada gastronómica inolvidable durante la matanza tradicional de Calzadilla. Y muchas más vivencias cargadas de risas, superación y anécdotas inolvidables junto a sus familiares y amigos. Todo ello para conseguir un triple objetivo, facilitar la participación de personas con discapacidad intelectual, actividades lúdicas y culturales en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos, fomentar su convivencia con otros colectivos para fomentar y normalizar sus relaciones y proporcionar unas horas de descanso a sus cuidadores los fines de semana. Trece años y todavía miles de rincones por descubrir y experiencias que vivir. Seguimos adelante. Gracias por formar parte de nuestra aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!